Amigas y amigos del Ángel Metropolitano, soy César Aldama, es el primer viernes de primavera, Día Mundial del Agua, y estas son las Breves del Ángel. Y comenzamos, como siempre, con los muchos temas que nos trae la mañana de López Obrador. En primer lugar, con respecto al cierre que mantenía la CENTE, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, en la Cámara de Diputados. Ayer el presidente instruyó una reunión, se llevó a cabo y dijo, ya hay un primer acuerdo, pero reiteró que no se va a mantener la venta de plazas. Ojo con eso. Segundo tema, la Convención Bancaria ayer se inauguró, estuvo Urzúa, y hoy va el presidente a reunirse con los banqueros. Dijo que va a promover entre ellos dos temas, básicamente. Uno, que reduzcan las comisiones, especialmente en el tema de las remesas, pero que también se promueva la competencia, que haya más bancos, que eso le hace bien a la economía nacional. Lo van a recibir muy bien, hombre. Va a ser casi una fiesta allá con los banqueros en Acapulco. Un tercer tema, un reportero le acercó una carta de parte, dijo, de los papás de Mario Aburto. Usted sabe quién está encarcelado desde hace 25 años, que se cumplen mañana, por supuestamente haber matado a Luis Donaldo Colosio. Los papás le piden que reabra el caso y Andrés Manuel dijo que hay que considerarlo, que se tiene que llegar a la verdad. Y mire, esta también llega del Senado y también es muy positiva. Ojo con lo que hacen nuestros senadores. Ayer, de manera contundente, por unanimidad, se rechaza por completo el matrimonio infantil en México. Los senadores decidieron modificar la ley para que nadie se pueda casar hasta que tenga 18 años, por lo menos. Recordemos que tenemos este problema, somos uno de los 10 países donde más matrimonios infantiles se registran. Se habla de un millón 300 mil cada año. Una situación grave que parece que tiene un mejor futuro. El día 19 de marzo, en la Ciudad de México, se publicó la modificación al reglamento de tránsito. ¿Cuál es el detalle? Bueno, pues a partir de esas modificaciones que entran en vigor el 22 de abril, es decir, en un mes, pues los monopatines, las bicicletas van a poder andar ya con permiso en la banqueta. Sí, donde se supone que los petones somos los reyes. Pues cuídese, porque le puede pasar a 20 kilómetros por hora un monopatín o le puede pasar un ciclista. Dicen que la velocidad máxima sobre banqueta son 10 kilómetros por hora. Pues sí, pero ¿cómo vas a ver uno? Llévese su radar a ver si puede ver al ciclista que viene a asustarle al niño y acusarlo con la policía. De veras es absurdo y todo por no redactar adecuadamente el reglamento. ¡Qué bárbaros! En lo internacional, como si algo le faltara al régimen de Maduro, ahora ya directamente Michelle Bachelet, la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, está denunciando tortura, asesinatos y una aguda crisis social en Venezuela. Es lo último que le faltaba porque Maduro sí permitió que hubiera esta misión del equipo de Bachelet y ahora resulta que ya se ha certificado que por eso tres millones de venezolanos han tenido que dejar el país para buscar comida, atención médica, lo más elemental. Una pena. Escuche esto que es entre tétrico y sorprendente. Por el calentamiento global se han empezado a derretir los glaciares del monte Everest. Bueno, de acuerdo al testimonio de un expresidente de la Asociación de Montañismo de Nepal, se calcula que son 300 personas que al tratar de llegar a la cima se han perdido y bueno, pues sus cuerpos están por ahí. Sí están por ahí. Por el derretimiento se han empezado a encontrar los cadáveres. Nada más que no se les puede bajar porque cuesta entre 40 mil y 50 mil dólares bajarlos para enterrarlos, además de todas las complicaciones para subir. Qué cosa, ¿no? Y mire, a ver qué le parece esta recomendación para su fin de semana o a lo mejor para Semana Santa. Es en la ciudad del pecado, en Las Vegas. El Palm Casino Resort acaba de presentar pues la que es la habitación más cara del mundo. Cuesta 100 mil dólares la noche, pero solo la rentan por dos, así que prepárese sus 200 mil dólares para estar por allá. Ahora, de todos los beneficios que tiene, va a poder ver dos tiburones disecados, ahí como suspendidos. Son 830 metros cuadrados, dos pisos, mayordomo las 24 horas. Le van a dar 10 mil dólares para que vaya al casino del hotel a despilfarrar. Y si no tiene usted liquidez, pues nada más demuestra que tiene un millón de dólares en crédito del casino y se la dejan gratis. ¿A poco no está bueno? Esas son las breves de viernes. Disfruten su fin de semana, síganos en nuestras redes o si quieren más información, angelmetropolitano.com.mx. Chau chau.